El Consejo General de Educación ha presentado en forma escrita respuesta a las demandas que nos hicieran los gremios docentes en la convocatoria anterior. Así que entre estas respuestas ha sido ratificar el aumento del 20%, del cual un 11% quedaría a cuenta del desfasaje del año 2018 y al 9% restante para ser evaluado en el mes de julio con el índice inflacionario de enero a junio. O sea, en el mes de julio se pagaría en forma automática con este mes. Luego también hicimos una nueva propuesta, que es agregar al código 117 el incremento de 660 pesos, que es una suma fija que la cobran todos los docentes, esto para el mes de marzo, y de 720 pesos para el mes de mayo. Por otro lado, darle continuidad a lo que ya habíamos acordado, que es la constitución de una comisión de monitoreo para los salarios docentes de los meses de enero y febrero, y también para el código 29 de traslado. Por otro lado, dar respuesta a la demanda donde nos habían solicitado la devolución de días no trabajados en el año 2018. Que fueron 5. Que fueron 5 días. Como no se le pudo descontar a todos los docentes adheridos a las medidas de fuerza, accedimos a hacer esta devolución. Ese código, el año pasado, a instancia del sindicato, ese código fue creado para tratar de acompañar el desfasaje que producía el FONID congelado. Al estar congelado el FONID, si la provincia, el porcentaje que dé, impacta siempre menos en el bolsillo. Entonces ese código 117, que es remunerativo, remunerativo significa que aporta la caja, aporta el IOSPER, y se paga a los jubilados, y además en el aguinaldo, ese importe lo suben en esta propuesta y hace que se acerque ese 20, sobre todo a los que están con los sueldos iniciales, a que el 20 se lea 20. El otro punto que nos está quedando nosotros para cumplir por parte del gobierno es la liquidación del decreto 1883, que es la prolongación de jornada para los rectores de escuelas técnicas, una lucha histórica nuestra, que el gobernador lo reconoció con ese decreto el año pasado, pero que está faltando la resolución del Consejo de Educación para que se liquide. Hay promesa del Ministerio de Economía que sea por planilla complementaria en el mes de marzo, pero bueno, hasta el momento esa resolución no está. Esperamos que aquí el jueves el Consejo ya la apruebe o la firme para que nosotros podamos ir a la asamblea con esos dos puntos claros, que es la liquidación del 1883 para la prolongación de jornada de los rectores de escuelas técnicas, y por supuesto este procedimiento en paritaria para el segundo semestre. Gracias. 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 Gracias.